Visto el convenio suscribirse con los vecinos del barrio Villa Los Nogales, en virtud del requerimiento efectuado por estos con fecha 5 del 8 de 2020. Los antecedentes que se acompañan al presente, las ordenanzas 2304 y 42010 y la ley 8.112. Y considerando que resulta imperioso contar con la aprobación del Honorable Consejo Deliberante a los fines del presente, toda vez que, si bien los vecinos requieren el suministro del servicio de agua en el barrio, lo hacen en conocimiento que se encuentran en infracción con las ordenanzas vigentes. El convenio con los vecinos del barrio Los Nogales para el suministro de agua. A raíz de que los vecinos se encuentran en infracción con las ordenanzas vigentes, es que esta situación no puede ser resuelta por el municipio de una manera definitiva e integral. El siguiente convenio va a ser firmado por la municipalidad. Los vecinos y el doctor Matís Bongolasca en representación de la Asociación Mutual de Trabajadores de Transporte de la República Argentina. El suministro de agua se va a realizar mediante una derivación de la conexión desde la Asociación Mutual. Los materiales van a estar a exclusivo coste y cargo de los vecinos y la municipalidad solo prestará la mano de oro. Todo esto deberá realizarse en un plazo de 180 días en donde los vecinos deberán... No, perdón. Deberán presentarse los planos de mensura y posesión conforme a derecha. El plazo de 180 días solo podrá ser prorrogado mediante la firma de un nuevo convenio y solo por las razones fundadas y se acredite en el principio de ejecución. Y bueno, los vecinos se comprometen a no realizar ninguna adopción legal en cuanto a el municipio. Nosotros desde la bancada queremos saber, o sea, un poco más interiorizarnos del tema. Te está muy bien lo que expusieron. Nos gustaría hablar con el secretario de la República, ¿sí? En una reunión en comisión, si se puede, ¿sí? Y nos debele a algunos pormenores que no lo estamos viendo, ¿sí? Porque, como vos dijiste, hay infracciones a las órdenes vigentes y hoy actuales de la municipalidad. Y son soluciones temporales esto, o sea. Sí. Parece que habría que tener, darle una solución un poco más, o sea. Más para todo el grupo de la gente que ha comprado este terreno, que también están flojos de papeles, como bastante flojos de papeles que se los vendió. Bueno, y después aclara acá que dice que el municipio no tiene factibilidad, ni proyección, ni presupuesto de la red de agua. Que también es cierto, porque está dentro del proyecto de obras públicas, no se refleja ahí. O sea que es un gasto, que bien lo dijiste vos, ¿sí? Es un gasto que también lo digas el municipio. Será pagado por ellos y todo lo demás será costeado. Pero queremos saber esa parte, nada más. Queremos intervenir, si viene el tema, y nos gustaría hablar con el secretario de la República algunos rivetes que necesitamos. Nada más. ¿Safi? Esa zona nunca tuvo posibilidad de tener agua. El doctor también lo sabe. Porque la presión no llega hasta allá. No hay forma. Con lo cual, en primera instancia, quiero decir que los que compraron ahí sabían perfectamente que venían agua. Por más que alguien le haya dicho que estoy vendiendo un terreno de mañana, va a traer agua, lo único que tenía que hacer es llegar al municipio y le iba a decir que nunca iba a traer agua. Punto primero. Segundo, no me queda claro quién realmente le va a dar agua. Porque si el municipio le va a dar la prestación de agua, pero se la va a dar a través de la asociación de transportistas. Con lo cual, no me queda claro si es la municipalidad que va a cobrar esa agua, si va a hacer los transportistas. Tercero. Si bien creo que la prohibición de agua potable es un derecho ineludible de cualquiera, sobrehechos consumados después no hay marcha atrás. Entonces, que me digan que le van a hacer una obra de agua a esta gente. Que casualmente, el asesor del letrado, como fuese que se llame, de los transportistas, es el propio Godolasca, que es el principal beneficiario de esta obra, la verdad, me gustaría tener algunas aclaraciones más al respecto. Me gustaría tener algunas aclaraciones más al respecto, porque después, todo lo que está escrito está muy bien. Pero en definitiva, después la responsabilidad va a ser la municipalidad. Y cuando no haya presión, porque ni los de transporte tengan presión de agua, porque es una situación que es prácticamente, yo no digo imposible, porque hoy seguramente habrá tecnología para subsanar un montón de cosas, pero llevar agua del otro lado, yo me acuerdo que llevábamos agua hasta el aeroclub, y el aeroclub hizo una inversión millonaria en un pozo que no sirve ni para llenar los tanques de las cisternas donde cargan los bomberos, se sigue llenando prácticamente con camiones. Con lo cual, quedaría como un hecho asentado, que si, como dijo acá, viene el secretario de Obras Públicas o un técnico al respecto, me dice, no, mirá, ahora las cosas cambiaron, hay una napa nueva, que eso ya hay una tecnología nueva, y quedará para siempre, perfecto. Y otra cosa que me parecería que sería necesario en la ordenanza, es que nos pongan con nombre y apellido quiénes son, porque según la ordenanza del Código Planimento Urbano, no se le puede llevar agua o dar agua ahí que no esté construido, y para llegar, por ejemplo, desde el sindicato este de transportistas hasta la Casa de Bogotá, pasas por 30, 40 terrenos, 20, no sé cuántos hay. Entonces, la pregunta es, ¿a quién realmente le van a dar agua? A 5 vecinos, a 10, a 12, se llama, fulano, mengano, sultano, y después, porque eso genera que la proyección sea cada vez mayor, porque una vez que te pasa el caño por la puerta, tienes el derecho ineludible a hacer una conexión y tener el agua. Con lo cual me parece que, no sé si te han hecho esos cálculos o esas previsiones de los caudales de agua. Yo lo que pediría es llamar a la comisión, que nos vengan y nos expliquen estas cosas. Nadie mejor que, o sea, yo quiero decir que me encantaría que le llegue el agua a todos, pero por experiencia en todos estos años, y de verdad, habernos resultado prácticamente imposible hacerlo en el municipio, ¿cómo ahora, aunque sea en forma provisoria, pero la forma provisoria que nos están diciendo acá es porque no están cumpliendo las ordenanzas? Pero mañana cumplen con las ordenanzas, tienen escritura, tienen las mensuras, tienen todo y hay que proveerle de agua a todos. La pregunta es cómo. Nada más. Me gustaría que me aclaren eso simplemente para después que el municipio no quede mal parado, porque insisto con esto, por más que ahí lo diga por escrito, después los platos rotos los paga la muni, ningún otro. Yo lo que digo es que desde la municipalidad hay que llamar a guardarla, un número uno, y no por ser comedido, nosotros aprobemos y tengamos algún problema legal el día de mañana, o la municipalidad o el cuerpo, lo que sea. Eso por un lado. Y por el otro lado, comparto con lo que dice el concejal Engel, en que también tenemos que ver el tema, a quién sirve también todo esto, porque hay un negocio de terceros o no, no lo sabemos, es mejor que venga acá y nos explique el Secretario de Obras Públicas y nos debele un montón de cosas que están en el aire, que no sabemos. Nada más. ¿Alguien más se da la palabra? No, le quería decir, dentro de la documentación que enviaron están los nombres de los poseedores de los terrenos, porque en definitiva no tienen escrituras. Ese sería otro tema fundamental también, que no están cumpliendo con los requisitos, porque de acuerdo a la ley o lo que está estipulado municipalmente, para brindarles servicios deben tener las escrituras, o sea, deben tener título de los terrenos. Acá están, pero es lo que dice el concejal Engel, la distancia que hay desde este hotel de camioneros hasta esa zona es bastante importante, por lo tanto hay propiedad intermedia a la cual seguro que después van a pedir justamente que también les presten el servicio. y es como decías, el agua no tiene presión en esa zona, así que inclusive llevarla a mucho más extensión, cada vez va a tener menos, entonces a lo mejor realizan la obra estos vecinos creyendo que van a tener agua y después de terminada se dan cuenta que no y justamente el hotel de camiones, el hotel de transportistas, después no quiere brindar el servicio porque ellos se ven perjudicados y va a quedar esa obra, digamos, inútil. Creo que hay que estudiarlo bastante el tema. Yo quiero decirlo, no es para contradecirlo, o sea, que sea poseedor o no sea poseedor, diría en este momento es lo que menos me preocupa, porque insisto que el derecho a tener agua es un derecho inédito, eso no me trae ninguna duda, pero yo me acuerdo que dentro de los errores que uno cometió cuando era el ENERTE, nosotros llevamos una cañería de como 5.000 metros de longitud desde la ruta 38 porque ahí había, teóricamente según los técnicos e ingenieros de la misma, agua para llevarle agua al aeropuerto, termina siendo un fiasco, ¿te acordás? Sí. O sea, entonces uno ante los propios errores cometidos dice, bueno, tengamos todo como para tomar la decisión, ¿qué significa el tema precario? O sea, ¿qué es precario? Que cuando llueve tienen agua y cuando no llueva no van a tener agua, o sea, esos detalles, nada más que eso y nada me gustaría más que todo el pueblo tenga agua, no estoy en contra, quiero simplemente sacarme algunas dudas. Yo creo que dentro de los precarios se refiere justamente a la falta de documentación, al no cumplir con las ordenanzas que prevén cómo debe ser el sistema y aparte precario en el servicio porque saben que si no hay presión suficiente no van a tener agua. en esos lugares, entonces a esa precariedad creo que se refieren, ¿no? Yo creo que la precariedad también viene por esto de sacar un caño, ¿sí? del lotero, del lotero, del lotero, y llevar y con lo que vos bien dices todo eso implica, es decir, falta precios, se van a quedar sin agua, me parece que ahí radica la precariedad, más que nada. Yo le pediría, Presidenta, que si lo podemos mandar a comisión, que el lunes venga el secretario, o quizás la asesora letrada que nos explique la parte legal faltante y con toda la intención de, por lo menos de mi parte, que los vecinos lleguen a tener agua, ni más que eso. Así que le diría que lo mandemos a, lo votemos para ir a comisión. No, lo que quería justamente hacer comparación en el sentido de que todos, por ejemplo, los vecinos que están de la calle hacia el otro lado, todos esos tienen agua, pero se han hecho pozos, ¿no? O a algunos le llevan a la municipalidad el agua, entiendo. Así que, bueno, también habría desequilibrio o falta de equidad entre un vecino y otro. Porque unos tuvieron que hacerse los pozos y otros no. ¿Por qué? Sí. Yo tengo, me acuerdo que hace mucho tiempo atrás, el señor dueño de esos lotes hizo un pozo. Y es como dice el consejero, es que no encontraron agua, lamentablemente. Pero es un bypass que está por hacer de acá, porque donde tiene el medidor, la mutual, está destilado. Y de ahí van a hacer un bypass para llevar el agua, como dice el convenio, 180 días. No sé, vos me decís, Engel, de que una vez que ya está hecho, es difícil sacar el agua. Pero si no hay presión, y no tiene presión ninguno, el dueño del agua, la municipalidad está como queriendo solucionar el problema provisoriamente. Pero después tendrán que juzgarse la medida y ver las posibilidades de obra pública de llevar el agua como corresponde. Eso yo. Gracias.